Y esta vez, ahora que la bailes, que la disfrutes, la vacina Con tus pulizanos te ajustes cuando veas 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 Sí, sí, tomando caña Yo no tomo caña, ni la tomo el vento La broma minera, con su movimiento Yo no tomo caña, ni la tomo el viento La broma minera, con su movimiento Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña Igual están los dos ¡Hasta el corazón de Guerrero y Michoacán, compa! ¡Te toca esta batería, vale! ¡Hola, viejos! ¡Al surco, compa! ¡Échale, pós, bolí! Coñiculita, no te suces cuando veas Coñiculita, no te suces cuando veas Al alacrán, tumba al lugar Al alacrán, tumba al lugar Con todo lo de mi país, eres malo Con todo lo de mi país, eres malo Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña Coñiculita, no te suces cuando veas Coñiculita, no te suces cuando veas Coñiculita, no te suces cuando veas Coñiculita, en tu barriera Con todo lo de mi país, eres malo Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando canela Y no la fuente, primo